La decisión de Bryce lo que va a hacer en la Real es que haya dos jugadores que no estaban participando mucho, eran suplentes, que puedan pasar a tener un papel muy relevante. Son Beñat Urrientes y el ruso Arsene Zakarian. Sobre todo Beñat Urrientes, que es un futbolista más centrocampista y el partido contra Villarreal, por ejemplo, fue quien sustituyó a Bryce en el centro del campo. Es un jugador que vale 800.000 euros, está muy barato y probablemente cambie su rol, pase a jugar mucho más en la Real y dé muchos más puntos. Y Zakarian no es un jugador que juega en la posición de Bryce, porque ahí Manolo suele usar más en la banda, pero últimamente lo está haciendo bastante bien. Llevaba un par de partidos muy buenos, contra Villarreal de una asistencia fue titular y lo hizo muy bien. Su valor de mercado va al alza, ya vale 2 millones, hace poco valía 1.5, así que ha subido 500.000 euros. Por media 3.4 puntos, pero es un jugador a tener muy en cuenta ahora con esta lesión de Bryce porque igual podría ocupar su posición y se espera mucho de él en la Real.